Amigos, estamos en un nuevo video Y si, hoy estoy acá muchos jugando Una nueva mega rampa, mega rampa que era por el amigo Tabayba, como venís de costumbre, que me encanta La mega rampa Tabayba, amigo, y hacía tantos días Hoy, hoy la verdad que estaba así Yo, hace un rato comiendo Y digo, amigo, hace mucho que no subo una Mega rampa, bueno, hace mucho, hace como una semana Que no subo una mega rampa, entonces Entonces volvemos Con un poquito de suerte, no como tiene que ser No sé, no sé a lo que yo le llamo Suerte, por cierto, la gente Está viendo esto en Youtube, porque bueno También estamos dirigiendo en Twitch, ¿no? Pero la gente de Twitch Yo lo dije recién, pero si me ven con muchas ojeras Es normal, es normal, o sea, no se pueden que Que no sé, yo duermo mucho Pero es que igual tengo ojeras, entonces, bueno No sé, ok, mega rampa Complicada, no, lo siguiente, amigo Dios, pero bro, pero, 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 pero Vamos a ver, vamos a ver Es muy complicada, amigo, es muy complicada Esta mega rampa, por Dios No importa como empiece, sino como termina, amigos, en serio Eh, yo no Me ven preocupados ustedes a mí, ¿no es cierto que no? Porque sé que vamos a ganar Amigo, también está de lado la mega rampa De lado, de lado A ver Bueno, eh Bueno, 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 bueno Bueno, la verdad que acaba de ser muy épico Esta bajada, parecía que nos caímos, pero no Séptima posición, bueno Yo no sé, estoy jugando con, no sé No sé, estoy jugando acá con Los creadores de la mega rampa o ¿Qué pasa acá? No sé, amigo, la gente va más rápido, ¿no? Y no, no sé Más rápido imposible, ¿no? Bueno, veamos a ver A ver cómo nos va Amigos, recuerden dejarle ahí un pedazo de like al video Y si ustedes si no lo están Que, bueno, últimamente estoy intentando volver más activo al canal Ah, por cierto, recuerden que tienen mi canal secundario en la descripción Y eso, amigo Que cuando lleguemos a un K de subs Bueno, si sale, que reaparezca, ¿no? Para reaparecer hoy, ¿no? Tipo Ahí está, gracias Eso, recuerden que podemos llegarnos a un K de subs en el canal secundario Voy a empezar a subir ahí En ese canal Voy a empezar a subir Fortnite, Rocket League Counter Strike GTA también Y bueno, un montón de juegos más Así que eso Si me quieren seguir ahí por el canal secundario Y no sé Le gustaría verme a mí Jugar otro tipo de juegos que no sea GTA Piola Claramente no vamos a dejar al lado este canal, ¿no? Y el GTA Claramente Vamos a seguir jugando Incluso más vamos a seguir jugando Así que Imagínense Vamos a ver, amigos Vamos a ver cómo nos va De momento está bien, ¿eh? De momento Esta bajada acaba de ser muy buena No, no Como que no la comenté mucho esta bajada Pero bueno Esa bajada con la regla Nos acaba de dar mucha distancia Por eso también le subió un poquito al juego Así que perdón Si le escuchan un poco fuerte Aunque yo creo que no Porque la gente de acá de Twitch Me dijeron que está bien, ¿no? Sigue estando bien, ¿no? Yo creo que sí La verdad Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Oh! 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 Sí, 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 sí Sí, sí Esto, esto, sí, ¿eh? Esto es lo que a mí me gusta Esto Uy, esto es mejor Que, no sé, amigo Que cuando volvés del colegio Y tu mamá O algún familiar Te espera con la comida ya hecha Y vos decís Uy, sí, 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 sí Permiso, amigo Yo primero Bueno, pasa vos No te preocupes Permiso, ¿eh? Bueno ¡No! 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 Yo de acá no me... Yo de ahí no me movía, amigo Yo me llevaba a quedar ahí Yo de ahí no me movía A mí no me importaba nada, vos A mí no me importaba nada, amigo Yo ahí me quedaba Hasta que yo no me metiera No, no, no No me salía aquí Ok, el amigo Reset 100 Reset 100 Está primero Fran, ¿por qué decís el nombre dos veces? No, no No lo dije dos veces Es que se llama Reset 100 dos veces O sea, Reset 100 Reset 100 Es como que no sé ¿Qué será Reset 100? ¿Qué tendrá que ver con el Fortnite, no? Reset de resistear, ¿no? De... 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 De reemplazo la pared, ¿no? O... 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 ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe? No sé, yo sí Tengo que apostar a algo Supongo que será A un nombre de Fortnite, ¿no? Que como esta gente se pone, no sé Eh... Juanjito Pedrito 60 HZ, ¿no? Eh... No sé 60 FPS O... No sé O... Juancito Pedrito IWNL No sé O... O Face Eh... Pedrito Clavón Clavito No sé, los nombres de los clanes O eso Yo la verdad no estoy muy al tanto con el Fortnite Pero... En su momento sí, ahora no Pero entiendo un poco el tema Ahora no ¿Hablas con el R? No, amigo En mi vida hablé con el R, bro Sería mi sueño La verdad Algún día Jugar con él o algo Sería mi sueño, ¿no? O sea, me pondría Me pondría yo nada A uno de felicidad Che, también te digo Lissandro y Reset 100 Eh... No sé, son los mejores de su caso ¿Qué pasa? Yo te voy a decir De las mejores Bajas del GTA V 5 Y... Ah, jaja Sí, increíble La bajada franela La verdad que... Uh... De locos De locos La verdad Nada, de cocos La verdad Esta bajada acaba de ser Espectacular Eh... Nos quedamos todos boquiabiertos Mira, hay un zarrito ahí Por eso no me agarram... Sí, lo dije Pero bueno, no me agarramé Esta queda por Tavaiba Lo vuelvo a repetir Por... No sé Por repetirlo de vuelta No sé No me quiero caer por el medio La verdad Sería un... Un detalle feo Ay, no, no, no Yo los meto ¡Pumba! Nada, que sirvo Yo... Yo... Para meterme Soy muy bueno O sea, yo para Dar potencia Soy buenísimo Permiso, permiso, permiso Ok Hubo ahí un apareamiento Le podríamos decir Una... Empieza con... No, la palabra Una... Hortuga No, o sea Una... Oración Una oración ¿A qué me refiero Con una oración? Una oración ¿Qué es? Una palabra ¿Y una palabra qué es? Una acción Entonces ¿Qué es una acción? Un movimiento Por lo tanto Si un movimiento Es una acción Ahí ¿Qué pasó? Que un movimiento Or... Or... Ornitorringo Claramente Nos referíamos A los ornitorringos De toda la vida Che Eh, amigo Ah, se cayó Se cayó Sí, se cayó ¡No! No Casi me caigo Oh, no, nena ¿Qué le pasa a mí? Ok Amigo, amigo Amigo Permiso Ay, ay, ay Gracias, Bogot, amigo Por los 71 mil Se... Le donaba una banda de bits Era re millonario Gracias, Bogot, amigo Por los 71 bits, amigo Chiru, uno 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 Chiru Bueno Eso Gracias, Bogot, amigo Por los 71 bits Te agradezco mucho, pa Gracias, Bogot, en serio Te agradezco una banda Mi rey Ok, amigos Eh... 19 puntos de 28 De momento estamos Viendo lo siguiente Uh... Qué potente Está este auto En serio Muy lindo, amigo Ay Bueno Ahora ya no es tan lindo Porque, bueno Perdió todo Pero, bueno Ey, la megarramba me encanta Tabalba Yo sé que vas a estar viendo este video O capaz estás viendo el directo Porque Tabalba capaz Bueno, capaz no Pero muchas veces está De incógnito ahí En los directos Así que Todavía es muy buena Megarrampa, eh Muy buena La verdad es que Mis 10 Me encantó Me encanta Me encanta Y esa pasada Esa pasada Cabeza muy buena Eh, creo que ya no hay más Zabas Creo que no hay Ningún sector más con el Zabas Por lo tanto Por lo tanto Eh... No No se va a dar un atascazo No va a dar un atascazo Impresionante Ok Así que Genial ¿Quién es el segundo? Reset Ok, Reset va por acá O sea que le sacamos Casi una bajada Se podría decir Le sacamos casi una bajada Lo cual Bueno, eh... Está correcto La verdad está correcto Che, yo creo que me voy a tener que tunear este auto Porque es que Tabalba lo ponen todas las megarrampas amigo Y claro Face Fran ¿Viste Face Fran amigo? Tabalba lo ponen todas las megarrampas Y claro Y creo que lo voy a tener que poner En serio O sea ¿Qué digo? Lo voy a tener que tunear Tard o temprano Porque si todavía lo ponen todas las megarrampas Eh... Vendría bien, ¿no? Sería como una ventaja Tenerlo tuneado Mirá Voy a hacer un salto directo Atentos No, no Genial Genial Es que... Es que... Ay... En serio, eh En serio Es que las megarrampas de Tabalba Cuando me pongo a jugarlas En serio Me pongo a jugarlas en serio Me está dando una hipotermia con el aire, boludo Me parece que estoy acá, boludo Viviendo con pingüinos, amigo Te lo juro Ok 24 puntos de 28 Vamos, amigos, eh Vamos que de momento Vamos a esperar La previsión, ¿cómo fue? ¿Cuánto porcentaje había? Con... Con... Con la previsión Ay... Bueno Estamos bien, estamos bien ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás, bro? Ok, un debeste Un debeste Ok, replay que de repente es... No sé No sé qué es No sé De replay estar ahí en el auto Bueno No sé Fumando un... Un cigarrillo Un cigarrillo O puede que otra cosa No sé ¿A qué te refieres con otra cosa? Puede ser un... Un papel, boludo Porque claro Si era blanco No Es... Es una cosa de locos Es como que... Es como que la suerte está conmigo Es como que hoy la suerte me acompaña, amigos Hoy la suerte... ¿Qué onda, amigo? Bueno No sé qué querías hacer, bro En serio Tus intenciones no las conozco muy bien Última bajada, amigos Última bajada ¿Qué onda, Eli, amigo? Ponte la 23, 24 grados El aire, sí, amigo Siempre lo dejo a 24 Pero bueno Yo en un punto que me fría mucho, ¿viste? Más 18 Sí, sí, sí 52% que sí 48% que no Ah, bueno Tampoco me molestaría si la pierdo O sea, tampoco me hubiese molestado si la pierdo Porque claramente vamos a ganar No estamos tan confiados que la vamos a ganar Que la vamos a ganar Última bajada, amigos Un auto fácil, por favor Bueno, es fácil tiene lo de Yoda lindo Así que bueno Bueno, no sé, ¿eh? No sé... Bueno, sí No sé qué tan fácil puede ser esto No sé Es la última bajada Así que los nervios también juegan mucho, amigo No, en realidad yo nunca me pongo nervioso Pero bueno Mirá, no me pongo nervioso Ni cuando está todo el chat de Dani En su directo Diciéndome que me caiga en una mega rampa Y hasta Dani diciéndomelo No me va a poner nervioso Bueno, a lo mejor A lo mejor casi me caigo, ¿no? Pero no, no Si me caía no fuera No sería por nervios, la verdad Me caía por Por Bob Por Manco y por Amigo Wacha Perdón, te quise hacer la gran John Cena Y no me salió, la verdad Amigos Me agarran para ganar, amigos Me agarran para ganar Eu Tuvimos bastante suerte, la verdad Porque, mirá En un momento Grande Fornach Ahí, amigo Muchas gracias Por eso Dame un subito Que despido el video Fornach Y te agradezco Sí, muchas gracias Fornach ¿Qué me dicen? Me cierre Me compraron El Apex Pro TKL Y el Glorious Model En negro ¿Eh? Bueno, supongo que será algo del Apex La verdad No tengo mucha idea del Apex Ahora te agradezco de informar Muchas gracias Amigos Empezó a todo el video Muchas gracias a todos por verlo hasta acá Tenga lindo día Recuerden ahí dejarle un plazo de like Suscríbete si no están Gracias por acompañarme hasta el final del video Los quiero mucho Tienen mi canal secundario Estoy tonto que me pasa Tienen mi canal secundario en la descripción Mi Instagram Mi Twitter Mi Twitch Mi todo Y mi Discord Y todo No se han puesto un video Muchas gracias a todos por verlo hasta acá Y hasta el próximo video Sí, sí Sí, sí Me arampa Y hasta el próximo video